Ciertamente que hemos tenido un gran maestro de la no violencia en el siglo pasado, Einstein llegó a decir que generaciones futuras llegarían a dudar si una persona como Andy realmente habría existido de verdad, porque hay escenas de su vida que son realmente de una altísima santidad y en eso honra al ser humano, en el nombre de los demás seres humanos somos honrados. Voy a recordar muy brevemente la vida de Gandhi para situar su proceso porque al final nuestras vidas son desarrollos, son desplegamientos y están condicionados también por nuestras biografías, sin duda. Hay que decir que vivió 79 años, llega casi a los 80, realmente es un anciano y más en aquellos tiempos. Un anciano con una vitalidad increíble porque hacía huelgas de hambre que a cualquier otro organismo lo hubiera destrozado y en cambio parecía que del ayuno se acara vigor, aunque ciertamente cuando los ayunos duraban varios días llegó al límite de morir, como recordaremos en algún momento. Bien, pues de estos 79 años, los 18 primeros o 19 primeros los pasa en Guillerat, que es el estado en el que él nació, esto está en el norte oeste de la India y es hijo de un gobernador local, o sea, es de la casta, digamos, por decirlo así, gobernante, la casta militar gobernante, entre militar y comerciante. No es bramán, él no es un bramán, tampoco es campesino, sino que con pertenección entre la segunda y la tercera casta. Bienestante, suficiente para poder enviar a él a estudiar abogacía a Inglaterra. Y es un chico muy tímido, así timidísimo, tartamudea cuando habla, cuando en Inglaterra todavía se disminuye más porque su condición, digamos, de pez negra y tal, pues lo hace todavía más extraño. Y allá se viste de inglés, hay unas fotografías muy curiosas, el Gandhi que hemos visto ya al final, tan hindú, tan consciente de su identidad, pues se disfraza de inglés, digamos, los años que realmente es casi grotesco, digamos, por haberle vestido de esa manera. De todas maneras, es gracias a su estancia en Inglaterra que él toma conciencia de los valores espirituales de su país, porque entra en contacto con movimientos vegetarianos, vegetarianistas, en Inglaterra hay mucha, hay un cierto despertar espiritual, estamos, bueno, antes de la Primera Guerra Mundial, pero bueno, hay todas las utopías también del Esperanto, hay como una mirada universalista, es un momento de una cierta ebullición espiritual en Europa importante. Y de hecho, ciertos grupos ingleses, a través de la teosofía y diferentes grupos, han quedado impactados de la riqueza espiritual de la India. Y entonces, de hecho, es en Inglaterra donde él descubre, empieza a leer textos que de pequeño, bueno, los había, pues más o menos, o de memoria, o los había recibido por ósmosis, pero no se había puesto a estudiarlos, ¿no? En serio, ¿no? Y uno de ellos que descubrirá ya, y que luego va a ser su libro de cabecera, es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es, si alguien quiere conocer el hinduismo con profundidad y, digamos, sencillez, solo leyendo el Bhagavad Gita, tiene, accede a uno de los grandes textos sagrados, no forma parte de los Vedas, no es de los textos canónicos, propiamente dicho, pero es considerado casi de segundo, o sea, aunque es de segundo orden, de hecho, quizás de los libros populares más leídos de, digamos, por los indios, ¿no? Y ahí también, pues, se hace consciente del valor espiritual, del vegetarianismo, que después hablaremos, que es una de las formas de no violencia, que es más importante también. Bueno, él regresa a los 24 años de nuevo a la India, o a los 23 años, o sea, de hecho, no acaba la abogacía, le va mal, o sea, viene un poco fracasado, no va muy bien los años que está allá, y, de hecho, sigue todavía más tímido y más tartamudo, o sea, que no ha crecido en la India, en Inglaterra, más bien se ha disminuido. Y entonces, para los que no saben qué hacer con él, pues, desde Sudáfrica, que hay una comunidad india importante, piden un abogado para defender los derechos de la comunidad india, y entonces, viendo que no tiene mucho futuro, porque él realmente está muy apocado, pues, acepta un trabajo que, de hecho, pues, piensa que va a ser provisional y que tampoco va a dar para mucho, ¿no? Bueno, pues, en Sudáfrica va a estar 24 años, esto es muy importante, el Gandhi no violento, el Gandhi que descubre la fuerza política de la no violencia y la fuerza espiritual de la no violencia, es en Sudáfrica, se gesta, o sea, fuera de su país, y esto no deja de ser curioso, son 24 años, son muchos años, por lo tanto, él regresará a la India con casi 50 años, pues, ya como formado, realmente formado, bueno, 45 años, propiamente. Es en la India donde él experimenta la humillación de ser, de no ser blanco, digamos, en aquella famosa noche fundante, que siendo en tren a otra capital, bueno, otra ciudad importante de Sudáfrica, él tiene dinero, es acomodado, paga un billete de primera y entonces un inglés luego lo ve y denuncia al revisor que lo saquen de ahí porque vaya tercera, porque hay un sucio oscuro en el vagón y entonces él dice que no, que la ha pagado y que no se va a bajar porque tiene el mismo derecho que cualquiera de los que están ahí, ¿no? Y entonces, pues, lo sacan en la primera estación, lo expulsan de mala manera y aquella noche es su noche fundante, es decir, esto no puede ser, o me humillo para siempre, digamos, o tomó, pues, la causa, no solo mía ni de los indios, sino también, pues, de las diferentes religiones que habían allá, pues, habían musulmanes, hay judíos y luego, bueno, no entra en el tema directamente africano, digamos, de los negros porque esto todavía es más complicado, digamos, pero sobre todo son las minorías que viven dentro de la zona, digamos, anglosajona porque el tema áfrica, el tema negro, digamos, todavía es mayor y eso hasta ahí no llega, son minorías que conviven en Johannesburgo con la comunidad británica. Bueno, y es ahí donde él se enfrenta con todo el tema de la desobediencia civil, él se inspira en Henry Thoreau, depende de diferentes lenguas, a la francesa es Henry Thoreau, si se dice en inglés es Henry Thoreau. Bueno, Henry Thoreau es un personaje realmente muy peculiar, padre de bastantes cosas en estos momentos, uno de ellos es el de la desobediencia civil y también se le considera hoy uno de los padres de alguna forma de la ecología, bueno, entraríamos en, sería otro autor a estudiar, muy interesante, porque él se enfrenta a dos cuestiones en Estados Unidos que es la recaudación de impuestos para pagar la guerra contra México, esa guerra infame que hace que Estados Unidos se zampe a unos cuantos, una mitad de México que son actualmente estados del sur de Estados Unidos y entonces para pagar, subvencionar esa guerra, pues hay una, se aumenta la contribución ciudadana y Gandhi, perdón, Thoreau, pues no paga, entonces él tiene todas unas reflexiones muy interesantes que inspirarán a Gandhi en el momento de estudiar la no violencia, por lo tanto tenemos una fuente digamos laica para decirlo así y europea porque Thoreau, aunque Thoreau había leído también el Bhagavad Gita y también tiene inspiración oriental pero vamos, no es fundamentalmente su fuente, aparte de la inspiración de Thoreau podrían ser también de alguna manera los cuáqueros hay unas ciertas filiaciones cristianas de las que él se nutre más o menos por lo tanto una fuente de la no violencia es Thoreau como digo y luego sin duda será toda la espíritu de la no violencia no solo hindú que está presente por supuesto sino tal vez más jainista la madre de Gandhi no era jainista pero era muy cercana a comunidades jainistas que eran muy abundantes en Guyerat en la zona donde él vivía los jainistas estaban muy presentes y su madre pues por razón que fuera estaba muy cercana a estas comunidades y sabemos de los jainistas que llevan la violencia la no violencia a extremos pues como hemos podido ver algunas fotografías o dibujos de los monjes sobre todo que se tapan la boca y la nariz para no respirar para no tragarse ningún pequeño mosquito para no lastimar ni a la más menor de las criaturas o que cuando caminan por los caminos que a veces incluso algunos de ellos van desnudos hay la versión desnuda del jainismo y otros que van vestidos en cualquier caso tanto unos como otros van barriendo el suelo que van a pisar para no lastimar ninguna hormiga ni ningún pequeño insecto que al pisar que al pasar pisaría por lo tanto tanto por la respiración como en su en su caminar esa no violencia es a todos hacia todos los seres y por lo tanto lógicamente también al ser humano el Gandhi ve de esto desde pequeño y de hecho también una de las herramientas espirituales del jainismo es el ayuno su madre ayunaba con frecuencia y esto también explica las huelgas de hambre que Gandhi que utilizó como arma política digamos arma político espiritual por supuesto cuando digo político está siempre incluido lo espiritual como una forma digamos pasivoactiva de enfrentarse ante la conciencia del agresor La violencia como un ayuno, las huelgas, como una autoagresión, hasta cierto punto, una autoagresión para manifestar la agresión que está haciendo el agresor. Entonces, como una especie de medicina homeopática, ante el agresor, la víctima asume o devuelve en forma de autodaño, como es el no comer, pero resistente y lúcido, devuelve al agresor su absurdidad o su inadecuación. No deja de ser el dar lo de Jesús, cuando te bofetean en una cara, da la otra mejilla porque le retornas esa dignidad que él ha perdido al bofetearte. Él se reencuentra a sí mismo en el rostro que le mira diciendo, ¿qué estás haciendo? Y en ese retorno, no agresivo, sino sereno ante la agresión, el agresor puede darse cuenta de su agresión. Bueno, pues por lo tanto, esto estaría presente en estas como dos grandes fuentes que inspiran a Gandhi en la lucha en Sudáfrica. Él siente, en un momento determinado, la importancia de crear un ashram. Los ashrams en la India son como una mezcla entre monasterio, comunidad... Es una palabra muy amplia, lo más parecido a nosotros sería como un monasterio, pero es diferente porque ahí se vive en familia, es un espacio abierto donde hay unos que viven residentes y otros que van a visitarlo. Un ashram es un lugar que congrega, donde se hace una práctica espiritual y donde se comparten los ideales. Hay diferentes formas de ashram en la India. Y él convoca, desde el inicio, es un ashram interreligioso, no solo para hindúes, y será en la lucha no violenta contra el régimen sudafricano, británico, fundamentalmente. Estructura esta lucha en lo que se llama los satyajaris. Los satyajaris son los buscadores de la verdad o los comprometidos con la verdad o el movimiento satyagraha. Satyagrahi serían las personas y el movimiento satyagraha es el nombre de esta inspiración, de este modo de vivir, que es la clave de Gandhi y de todos sus seguidores. Serán personas comprometidas por la no violencia hasta el final. Es una opción de vida y es un estilo de vida, es una opción, un estilo de vida que se vive en comunidad cuando es posible, en estos ashrams, o se vive individualmente, pues cada cual comprometido con 11 votos. Y ahora es lo que voy a recorrer con un poco de detenimiento, porque creo que en estos 11 votos está la esencia de la aportación gandiana a la no violencia, sin duda. Y ojalá hoy en día, en el siglo XXI, hubieran satyagrahis que fueran capaces de comprometerse con estos 11 votos porque son de una fuerza extraordinaria, realmente extraordinaria. Algunos de estos votos coinciden con las niyamas, yamas y niyamas del yoga. Antes de, en el camino del yoga, el yoga son, el yoga establecido por Patanjali, Patanjali es un sabio, aproximadamente del siglo V, más o menos, sistematiza toda la práctica dispersa que hay en la India, en aquel momento, y esto se encuentra en los yogas de Patanjali. Se llama así, los yogas sutras o sutras de Patanjali. Bueno, el yoga sutra de Patanjali establece que la práctica espiritual de la unión, yoga viene del mismo término en europeo de yugo, yug, es decir, unir, unificar. Quien practica el yoga practica un proceso de unificación a todos los niveles. De unificación con el absoluto, el atman individual se une al brahman eterno, digamos, o sea, lo individual se une a lo absoluto, por un lado, pero este proceso de unificación es simultáneo y solo puede darse si es un proceso también de unificación interior, de todas las diferentes dimensiones corporales, síquicas pulsionales de la persona, y si al mismo tiempo es una unificación con el entorno, con los demás seres con los que se conviven, es la unión con la totalidad. Estos yogas que nos pueden haber llegado muy, muy egocéntricos, egoístas, no tienen nada que ver con el yoga originario, que es, de nuevo, un estilo de vida. Bueno, pues esta práctica del yoga empieza con unos yamas y niyamas, que son unos renunciamientos y unas observancias que son de carácter ético, que son la base, no solo la base, sino la condición de posibilidad para luego practicar la respiración, los asanas y luego la meditación, digamos, ¿no? O sea, si no hay una preparación ética, esa práctica de yoga es totalmente insulsa, digamos, inauténtica, digamos, ¿no? Bien, digo esto porque tanto los yamas como niyamas de Patanjali coinciden con algunos de los votos de los satyajaris. O sea, él se inspira claramente de esta tradición. Él no practicó el yoga directamente, no hacía ejercicios de yoga, no consta al menos, sino que él, de hecho, bueno, sí practicó, en todo caso, el karma yoga. El karma yoga es el yoga de la acción, es decir, el yoga del compromiso ético, no tanto el yoga, el jata yoga, que sería el yoga de las posturas y el yoga de la respiración, que son los que hacen lo que conocemos como los yoguis, propiamente dicho, que de hecho sería solo una corriente determinada de la corriente de los múltiples yogas que hay. El suyo sería un karma yoga, la unión con Dios, con el absoluto, la unión con los demás seres humanos, la unión con todos los seres y la unificación, el proceso de transformación interior a través de la acción, de la acción comprometida, de la acción política. De hecho, se le dijo, se le preguntó, algunos le acusaron en su momento, dice, ¿por qué un santo se mete en política? Le preguntaron en un momento determinado varias veces, ¿no? Le interpelaron. Y dice, no, no, no es así. Soy un político que quiere ser santo, decía. No soy un santo metido en política, sino que es al revés. Soy un hombre comprometido políticamente que busca la santidad. Bueno, creo que es un giro muy gandiano, porque era muy sutil, muy sutil, que hace, pues esto, ¿no? O sea, él descubre, descubrirá la santidad, para decirlo así, de una vida y de la vida completa a través de su compromiso como abogado. Él fue llamado por la comunidad hindú a Sudáfrica para defender sus derechos y se encuentra que es mucho más que en los derechos legales. Está la cuestión de defender la condición humana y no solo la hindú, sino la de todos, digamos, ¿no? O sea, hay todo un recorrido, como digo, muy interesante en su proceso de transformación. Bien, entonces, en Sudáfrica, cuando él, también, años, unos momentos muy importantes de la vida de Gandhi son en la prisión. Sumando todos los años que estuvo en prisión, llega a 11 años. 11 años de su vida los pasó en la prisión, que no es poco. Y la prisión, en muchos momentos, fue su celda de monje. O sea, fue ahí donde tuvo mucho más tiempo para leer las escrituras de las diferentes tradiciones. Algunas de estas escrituras las lee en la prisión de Johannesburgo, cuando está en Sudáfrica. Cuando está en la India ya es más toda la estrategia política. Pero en los primeros tiempos que él está prisionero en Sudáfrica es donde lee los grandes textos religiosos de sus compañeros. Porque en esta lucha por la dignidad ciudadana de los que no son británicos, o que no son de la Commonwealth, que no son cristianos, digamos, él se interesa, bueno, pues, se interesa por el mismo cristianismo, para ver qué dice el cristianismo, sobre lo que están padeciendo en nombre de Cristo, en nombre del cristianismo. Y entonces, cuando él se maravilla y se enamora del sermón de la montaña, sobre todo las bienaventuranzas, y a Mateo 5 y Mateo 6, sobre todo, cuando habla ojo por ojo, toda la síntesis que hace Mateo en torno a los capítulos 5 y 6 de las bienaventuranzas, eso inspirará siempre a Gandhi. Pero también lee el Corán, lee los textos judíos, es decir, y lee sus propios textos, como digo, hindúes. Y es en este tiempo de reflexión y en este tiempo de combate donde él llega a estos 11 votos de los Satyagrahi, o de momento Satyagraha. El primero es la veracidad, el voto de vivir en verdad. Es el primero de todos. Satya es la palabra sánscrita para decir verdad. Dice él textualmente, Mi propósito no es ser coherente con una decisión anterior respecto a una determinada cuestión, sino ser coherente con la verdad que puede presentárseme a cada momento. El resultado es que ha ido creciendo de verdad en verdad. Maravilloso. Es decir, no tiene un programa fijo al que ceñirse, sino que la apertura a la veracidad de cada instante es lo que le permitirá responder adecuadamente en cada situación. Entonces, esto en parte lo dice frente a acusaciones de incoherencia antes de decirse una cosa, ahora dice el auto. Y bueno, pues sí, en ese momento, sobre todo en su postura ante la violencia y no violencia, ¿no? En otros momentos es muy claro, muy radical en la no violencia y en otros momentos dirá, pues hay momentos en que hay que actuar, como veremos, porque la no violencia tampoco en sí misma es un absoluto. Depende en qué casos sí y en qué casos no. Y entonces se le dice, ¿eres contradictorio? Dice, no, no es una cuestión de contradicción, es una cuestión de adecuación de la verdad en cada momento. O sea, vivir en veracidad. De hecho, su autobiografía, que está escrita a los 50 y 5 años, o sea, cuando todavía tiene, todavía vivirá unos cuantos años más, que su autobiografía se llama Mis encuentros con la verdad. Él en algún momento determinado dice, me gustaría hablar de Dios, Mis encuentros con Dios, pero la palabra Dios expulsa a algunos, expulsa a los no creyentes. Yo no quiero nada que expulse a nadie, porque para mí Dios es la verdad y para otro la verdad es Dios, digamos. No voy a hacer un estandarte de lo que para mí es Dios, sino el no creyente también es auténtico en lo que cree, digamos, siendo ateo, porque para él eso es la verdad. Entonces, tengo respeto por todos aquellos que buscan la verdad, le pongan el nombre que le pongan. Para mí es Dios, para otros puede no ser Dios. Entonces, él buscaba esa, ponía como primer principio esta honestidad en nuestra idea con lo real, con respecto de lo real, haciendo un voto de confianza, y esto es muy importante, a que cada cual nombraba ese principio fundamental según su propia búsqueda, según sus propias categorías, y eso integraba tanto a las diferentes religiones como incluso a los no creyentes. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta porque es el primero de los principios. El segundo es justamente la no violencia, es A-Ishma. A-Ishma es, la palabra significa león, y el león representaría la fuerza más, bueno, una de las fuerzas más poderosas, no sé si agresivas, porque el león no sé si es muy agresivo, hay otros animales yo creo más agresivos, pero en cualquier caso es una fuerza poderosa, ¿no? Un poder del león, ¿no? Entonces es no león, es decir, no sustentar el propio poder, la propia autoridad, a costa de rugir o de devorar o de descarnizar a los que se oponen a mí, digamos, ¿no? Es una formulación apofática hasta cierto punto, porque es no agresividad, pero deja abierto lo que es, ¿no? Se podría decir un movimiento pacifista, ¿no? Él habla de la no violencia. Es una formulación en negativo. No es la violencia, pero ¿qué es? Bueno, pues habrá que ver en cada momento qué es lo que es, ¿no? Bueno, es un matiz, ¿eh? Pero puede sugerir algo. Y dice, bueno, en muchos momentos, ¿no? O repetirá que no en ningún momento propugnaba una resistencia pasiva o la no resistencia, sino una resistencia activa, ¿no? Y en cada caso hay que ver en qué consiste esta resistencia activa. Es una resistencia no violenta, pero no violenta no significa pasiva. Es activa, pero no violenta. Y en un momento determinado dice, en la no violencia, la valentía consiste en morir, no en matar. Potente frase. Repito, en la no violencia, la valentía consiste en morir, no en matar. Bueno, es invertir la fuerza de la violencia en lugar de ser destructiva del otro. Pues es oblativa, es una oblación de uno mismo. En esa oblación, es la otra mejilla de Jesús, ¿no? En esa oblación de uno mismo, pues el otro puede reaccionar. Sabiendo que esa reacción en muchos momentos no será inmediata, sino que es a largo plazo. La fuerza de la no violencia no es inmediata. La violencia trata de ser inmediata en su respuesta. La no violencia en sus efectos no es inmediata. Y por lo tanto, hay que tener mucha más resistencia para ser un satiagraji. Porque es a largo plazo. La conversión del otro, la interpretación del otro, no está garantizada además. Tendrá que ser a lo mejor un bofetón, dos bofetones, tres bofetones. A lo mejor al cuarto o al quinto se dará cuenta de qué está haciendo. Difícilmente será al primer bofetón que el otro empezará a descubrir lo que ha sucedido. Con lo cual, la fortaleza que hay que tener no es cualquier cosa. Esto se ve muy bien en la película, que supongo que todos tenéis presente, de Gandhi. Cuando han hecho la marcha a la sal, la marcha por la protesta de la sal. Porque es uno de los insultos, de alguna manera, que el colonialismo británico está haciendo a los indios. Les está cobrando por la sal de su propio mar. O sea, las tasas altísimas, es un absurdo. Entonces, él hace a los 60 años una marcha de la sal, haciendo creo que unos 600 kilómetros desde el Guillerat, que está al norte, desde el iceberg donde él vivía, hasta una de las costas donde hay las salinas, donde se ponen los aranceles. Y entonces se ocupan las salinas. Y hay aquella escena tan impresionante, que son todos los satiagrajes, que saben que van a enfrentarse con el ejército británico, de los cuales muchos además son indios, desarmados, vestidos de blanco. Con un equipo de sanitarios preparados porque van a recibir golpes y están preparados para... Y entonces, bueno, pues se ponen todos en fila. Ellos no se van a mover. Llega el ejército británico, con la mayoría indios, ¿no? Y entonces, claro, con los indios más fuerte que si fueran británicos, ¿no? Pero, bien, no deja de ser el ejército contrario, ¿no? Y entonces hay esa primera tensión terrible, ¿no? Esa mirada. Ellos siguen sin moverse, ¿no? Y entonces, bien, pues los indios... El ejército indio está primero como bloqueado por el impacto que le produce ese ejército de pacifistas que hay ante ellos. Pero en cuanto uno de los soldados da el primer golpe, otro, otro. Y entonces eso es devastador. Y sin embargo ellos van aguantando el golpe y cuando caen, el siguiente, la siguiente fila, avanza y avanza y avanza. Y ese día sí gana la violencia, pero moralmente aquel día el imperio británico, digamos, ha perdido su credibilidad moral ante el mundo. Ante el mundo. Gracias, porque también hay unos periodistas norteamericanos que hacen publicidad del evento. Y entonces, sí, han ganado, aquel día ganó el ejército británico, pero ha perdido su credibilidad moral ante el mundo. Es el inicio de la caída del imperio británico justamente ante ese ejército no violento que se opone a la violencia. Claro, hoy lo tenemos más difícil con los misiles y los tanques, ¿no? Adelante, cuando hay botones a apretar y tal, todo esto se complica mucho más. Se ha preguntado si hoy los ucranianos hubieran podido responder de otra manera, en qué medida se podría haber hecho la respuesta no violéntica. Al perder el contacto humano, se deshumaniza. Entonces, la respuesta no violenta ante el tipo de guerras bélicas que hoy tenemos se hace mucho más complicado. Pero bueno, esto en todo caso es para otro momento. También me preguntaron a Gandhi cómo él hubiera actuado, no con el gobierno británico, sino con los nazis. Si los que hubieran tenido ahí hubieran sido alemanes, digamos, ¿no? No sé si la brutalidad nazi hubiera sido capaz de recibir la interpelación que quizás los británicos fueron capaces de dejarse interpelar. Pero bueno, esas son cuestiones que le preguntaron al mismo Gandhi, ¿no? Digo, usted, ante Hitler, ¿hubiera hecho lo mismo? Y él respondía, no lo sé. No sé cómo hubiera actuado, ¿no? Yo actué así porque creía que estaba ante seres humanos con capacidad de reacción ante Hitler, pues no lo sé. Aunque él escribió algunas cartas a Hitler al principio, pero claro, podemos imaginar la carcajada o el cinismo con que Hitler debió recibir esa carta, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la no violencia como la valentía para morir, no para matar. Es importantísima referencia. El tercer voto es la castidad. La castidad no absoluta, digamos, porque, bueno, depende. La castidad no es la radical abstención del acto sexual, ¿no? Sino el modo de hacerlo en castidad, digamos, ¿no? Hay sobre eso que habría que dar mucho a desarrollar. Él sí que hizo un modo de castidad radical, pero tampoco lo exigía a su gente, lógicamente. Pero sí que hay una forma de sexualidad, digamos, invasiva y que convierte al otro en objeto. O hay una forma de relación sexual donde el otro es sagrado, digamos, ¿no? Y yo entiendo que hoy es como, podríamos leer, entender este voto de la... Lo llamaba la contención divina. Contenerse ese flujo, sobre todo en los hombres, más potente, digamos. La sexualidad femenina es de otro orden, más cariñosa, más... Esa fuerza seminal, digamos, convertirla en vida, en otra... En comunión, etcétera. En la contención divina, sobre eso. Es un tema complejo para el mismo Gandhi. Su relación sexual, su experiencia sexual también había sido discutida. Y, bueno, en cualquier caso, hay una contención de la sexualidad para no utilizar a la otra persona como objeto, sino como sujeto. Está claro que va por ahí. El cuarto voto es la austeridad, la no posesión. Bueno, claro, ¿no? Es decir, no poseer, ¿no? El acto de posesión es ya una violencia. Si esto lo pudiéramos realmente aplicar a tantos órdenes de nuestra vida, ¿no? Ser propietario de algo ya es cometer violencia con la naturaleza de las cosas. ¿Cómo puedo decir que eso es mío, no? Si está recibido, ¿no? No he comprado. ¿Qué significa que lo haya comprado, no? ¿Con qué lo has comprado? ¿Qué es el dinero, no? Hay toda una revolución, ¿no? De la idea de la propiedad, ¿no? Eh... La pobreza como un acto de libertad, no la miseria, ¿eh? La miseria, está claro que la miseria es inhumana y no despersonaliza a las personas, no digamos cuando está impuesto. Pero la pobreza, para todas las tradiciones espirituales, la pobreza es camino de libertad, es camino de bendición, cuando es libremente elegida. Ahí tenemos un gran reto civilizatorio, que es posible que en los años que vienen tengamos que practicar por circunstancias obligadas. Parece muy probablemente que es hacia donde vayamos en el futuro, ¿eh? Se ha acabado un tipo de sociedad de bienestar, donde algunos lo tienen todo, a costa de que otros no tengan nada, pues muy probablemente en el futuro ya no habrán todos estos supermercados que todavía existen, ¿eh? Muy probablemente, pero bueno, estos van a ser anticipaciones que no sabemos. En cualquier caso, la austeridad elegida es mucho más amable que la austeridad obligada. Y se trata de elegirla, no de que esté impuesta, o la austeridad impuesta. La desapropiación voluntaria que la desapropiación forzada, está claro que estamos hablando de esa libertad que genera generosidad y que genera detrás de todo esto alegría, santosha, que es una de las palabras también del yoga. Hay un gozo, el gozo que da la libertad, el gozo que da el desprendimiento. Es un tema importante. Gandhi tenía mucho sentido del humor, con frecuencia reía, es un rostro sonriente cuando no hay situaciones muy duras por las que también, por supuesto, que pasó. El quinto voto es no robar. Bueno, no robar, pues podemos desde el mínimo sentido de no robar, que es no apropiarte de la... Tomar algo que no te pertenece, pero ¿qué es lo que no nos pertenece? ¿Cómo discernimos realmente lo que no nos pertenece? Él consideraba que era robo utilizar objetos de los cuales no tenemos necesidad. Mi exceso es escasez para otros. Muchas, o sea, la mayoría de las formas de riqueza son robos a los que no tienen. Porque, ¿de qué tenemos necesidad? De pocas cosas, ¿no? La necesidad es limitada. El deseo o la codicia es ilimitada. Atender la necesidad de todos los... Habría, ahí tenemos medios suficientes para atender, decía él, la necesidad de todos los seres humanos del planeta, incluso hoy, con 8.000 millones de seres humanos. Pero no hay bienes suficientes para la codicia de una sola persona. La codicia es ilimitada. Y el deseo no contenido, el deseo no educado, es ilimitado. En cambio, las necesidades son limitadas. Cuando comemos una vez, pues al cabo de un rato, el mismo cuerpo dice esto. Cuando nos vestimos con un vestido, ¿qué vamos a vestirnos? Con dos vestidos, tres vestidos, cuatro vestidos, nos ahogaremos, digamos, ¿no? El deseo de un vestido, ¿no? De zapatos se necesitan dos. Si te pones cuatro ya no puedes andar, digamos, ¿no? Pero nuestro deseo tiene en el armario no sé cuántos vestidos y no sé cuántos zapatos para... No porque los necesitemos, sino porque pensamos que los necesitamos. Y ese pensar que los necesitamos empieza ya a ser un robatorio a aquellos que realmente lo necesitan. Y en mi armario guardo aquello que otros necesitan, ¿no? Bueno. ¿Qué revolución, no? ¿Qué revolución? Todo esto es lo que trataban de vivir en el Aysram, ¿no? Y en los diferentes Aysram, porque no solo estaba el del Gujarat, sino... O el que creó en la India, que continuó funcionando en Sudáfrica, sino otros que se fueron creando a lo largo de los años en que luego volvió a la India. Digamos que estos, casi estos primeros votos son muy semejantes a las renuncias del yoga, a los niyama del yoga, a los yama, perdón, del yoga. Los que vienen a continuación son más creación suya, de alguna manera, o aportación suya, bueno, de alguna manera. El sexto voto es el control del paladar y de los demás sentidos. Bueno, la contención, ¿no? Es otra forma de la contención del paladar y de los demás sentidos. La vista, el oído... Lo que está en juego aquí es la libertad respecto del placer. Es decir, si somos adictos al placer y adictos al rechazo de lo que nos desagrada, limitamos muchísimo nuestro campo de posibilidades. Disminuimos nuestra capacidad de movimientos, nuestra capacidad de poder estar en situaciones de pobreza. Él, bien, pues comía muy poco, además del ayuno que practicaba con frecuencia, pero, bueno, en una ocasión, por ejemplo, cuando empezó a ser, se le invitaba a diferentes lugares, cuando visitaba a los diferentes poblados o lo que fuere, pues le daban de comer y rechazar la comida a alguien que te la ofrece en esas tierras es un desprecio, ¿no? Entonces, ahí él se encontró con la dificultad, no podía despreciar lo que le ofrecía, pero al mismo tiempo no quería comerlo tanto como se le ofrecía, ¿no? Entonces, bueno, él encontró una técnica, digamos, lo que es tomar cinco bocados de algo hasta el quinto. Y cuando pasaba del quinto, ya no tomaba nada más, ¿no? Y esto se lo fueron respetando. En la tradición de los yoguis, se considera que la comida adecuada es llenar el estómago a dos tercios de nuestras posibilidades. O sea, es terminar cada comida con un poco de hambre, porque ese espacio vacío es el que permite una mejor digestión y no una saturación de los diferentes elementos tóxicos que los elementos inevitablemente conllevan. Implícitamente, en el control del paladar y de los, aunque no está dicho como tal, pero yo creo que está implícito, estaría el vegetarianismo. Está por el lado de la no violencia, de no matar animales, por supuesto, pero también probablemente estaría en el lado del control del paladar, ¿no? El tema del vegetarianismo es una cuestión muy importante en las religiones orientales, sin duda, en el jainismo, sin duda, en el budismo, todos son vegetarianos. Y en el hinduismo, propiamente, los vegetarianos serían los brahmanes, propiamente. Las demás castas no necesariamente. La casta militar, herrera, dicho así, propiamente no es militar. Esto, dos consideraciones sobre el vegetarianismo, porque creo que tienen su importancia. Forma parte de un modo de vivir, de un modo de comer, es muy importante el vegetarianismo. Por dos razones. Se es vegetariano según la tradición hindú, y Gandhi participaba de ella. La primera es por la cadena trópica, digamos, ¿no? Es decir, igual que, o sea, cuanto más cercanos a los seres humanos, menos intención hay de comérnoslos, ¿no? Un signo de civilización es que no seamos antropófagos, ¿no? O sea, cuando nos comemos los unos a los otros, aunque sea nuestro enemigo, digamos, tenemos la sensación de mucha incivilización, digamos, ¿no? Bueno, pues, igual que no, y cuando, si nos comiéramos a un gatito o a un perrito que tenemos en casa, pues también, o sea, cuanto más cercano es al ser humano, menos ganas nos da de comérnoslo, digamos, ¿no? O sea, menos, más repulsión hay a comérnoslo. Bueno, pues la idea sería que cuando va creciendo la conciencia por los demás, va aumentando la cadena trópica, el respeto a no comernos. Primero, ¿quiénes serían? Los mamíferos, ¿no? Que son los que están más cerca de nosotros. Luego, ¿quiénes estarían? Las aves, que sería el siguiente paso. Luego, ¿cuáles? Los peces, ¿no? La carne del mar, digamos, ¿no? Se queda un poco más lejana. Luego, el vegetariano sería, el vegetarianismo llegaría hasta los peces, ¿no? O sea, hoy hay un tipo hoy de vegetarianismo que son vegetarianos de carne roja, pero no vegetarianos de carne blanca. La carne blanca son las aves, o two legs, ¿no? Los animalillos que tienen dos patas, es decir, las aves, ¿no? Y las cuatro patas son de los mamíferos, ¿no? Las cuatro patas, sangre roja, two legs, son sangre blanca, carne blanca. Bueno, pues hay vegetarianos solo de carne roja, hay vegetarianos de carne blanca también, hay vegetarianos de peces. Luego entrarían los veganos, que son los que no solo no comen carne de ningún animal, sino que tampoco comen ningún derivado de animal, es decir, huevos y lácteos, fundamentalmente. O sea, el huevo todavía no es vida animal, es potencialmente animal, pero todavía no hay un animalillo. Y los derivados lácteos se consideraría que estás utilizando elementos que pertenecen a los otros animales para ti. Bueno, pues son los veganos. Y luego todavía están los crudiveganos, ¿no? Que son los que comen solo, no solo vegetales, sino que los tomen, los coman crudos. Yo creo que la diferencia entre los, o sea, los veganos estrictos, que serían solo para vegetales, de los crudiveganos, puede ser, porque al comer, al elaborar los vegetales, estás pudiendo matar algún animalillo que hay dentro del vegetal, aunque luego también te lo vas a comer, o sea, que esto no se resuelve mucho. Bueno, a no ser que se vaya antes de tiempo. Hay razones también de dietéticas. El vegetal crudo tiene más vitaminas y más proteínas que cuando se ha cocido o se ha hervido. Pierde elementos nutritivos. Bueno, esto es una, o sea, lo de la cadena trópica es para decir, ¿no? Que cuanto más cerca está el ser vivo del ser humano, más repulsiona a comerlo y, por lo tanto, cuanto más crece la conciencia, más llega hasta, bueno, al final de algo hay que alimentarse. Entonces, también los vegetales tienen su vida y su conciencia, pero bueno, entonces nos moriríamos todos. Entonces, hay un sentido común de tomar algo, ¿no? Porque si no, no, bueno. Aunque, aunque, hay que decirlo, esto es importante, el ideal de un yogui es llegar a alimentarse solo de prana, que es de la energía que contiene el aire, y de los rayos lumínicos, o sea, no vivir a costa de la muerte de nadie. Este es el ideal del yogui. Y algunos altos yoguis llegan a disminuir al mínimo su alimentación porque comer algo es quitar la vida a algo. Este es el ideal más elevado, digamos, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a la cadena trópica. Y en cuanto a otra razón del vegetarianismo, en el hinduismo se distinguen tres categorías, que es el sattva, rajas y tama. Son tres categorías que están presentes en muchas cosas. Sattva, digamos, sería la cualidad más alta. Sattva viene de verdad también. Sattva, sattya, es decir, lo más elevado de, o sea, lo verdadero, lo más excelso, lo más delicado, lo más adecuado, ¿no? Es la vida en su estado más prístino y más puro, digamos, ¿no? Esto es sattva. Cuando estamos en estado meditativo, cuando estamos escuchando con serenidad, sattva. Rajas es el momento de la energía, del combate, de la acción. Entonces, bueno, una persona que tiene que combatir, ya sea en la guerra o en el trabajo o en los negocios, se tiene que alimentar con alimentos raya. Y, en cambio, aquellos que se dedican a la meditación y a la contemplación, se tienen que alimentar con alimentos sattva. Y luego todavía está el tamas. Y tamas sería lo tóxico, lo decadente, lo inerte, lo regresivo. Y entonces hay alimentos tamas, que serían el alcohol, diferentes productos que tenden a ser tóxicos. También hay profesiones sattva, profesiones raya y profesiones tamas. Profesiones tamas, perdón, sattva serían los sacerdotal, probablemente los jueces, los abogados, o sea, todas las profesiones que tienen que ver con la atención, con el consejo, con el acompañamiento. Entonces, este tipo de profesiones necesita un alimento determinado. Hay otro tipo de profesiones que son raya, que tienen que ver sobre todo con los políticos, los empresarios, los bomberos, los trabajadores y todos aquellos trabajos físicos, físicos, psíquicos, que requieren energía. Entonces, para ellos es necesaria la carne, porque necesitan energía para responder a lo que ellos están consumiendo. Luego estarían también profesiones tamas, que serían todas las profesiones, digamos, decadentes o regresivas o oscuras, que se alimentan también de alimentos tóxicos, alcohólicos, drogadicciones que llevan a la decadencia. Bueno, entonces, practican el vegetarianismo aquellos que sobre todo tienen profesiones o vocaciones sattva. Se admite más lo carnívoro o lo cárnico, para decirlo así, a aquellos o aquellas que tienen profesiones de acción y de energía. Sobre eso habría... Sin embargo, Gandhi, que ya estaba en plena política, pues era muy estricto en el vegetarianismo, porque su modo de hacer política o su modo de comprometerse con su entorno era desde esa santidad que decíamos, desde esa no violencia. Comer carne produce una energía también depredadora. Comer otro tipo de alimentos produce un tipo de energía pacificadora, porque somos también lo que comemos. El séptimo voto es utilizar objetos hechos honestamente. Tema importantísimo. Y hoy dificilísimo, porque si solo pudiéramos utilizar los objetos que se han hecho honestamente, me parece que no tendríamos casi ninguna ropa de la que vestirnos, ningún móvil que utilizar, porque sabemos que todo esto está muy infectado por todas partes. En una sociedad simple, es más fácil saber cómo se ha hecho ese objeto. En unas sociedades complejas como es la nuestra, pues a lo mejor no podíamos utilizar nada, porque todo está muy ambiguamente elaborado, como sabemos. El octavo voto es el trabajo corporal para ganarse el pan, el autosubsistencia. La idea es que no vivimos a costa de lo que han hecho otros, sino que nosotros mismos elaboramos aquello que necesitamos. Bueno, aquí hay el problema de la especialización del trabajo, lógicamente en sociedades complejas todo esto es mucho más difícil. En sociedades simples, pues la idea es que cada cual, ganarse el pan con el sudor sin frente, como está en la tradición más de nuestros antepasados, digamos, no utilizar, no valerse del trabajo de otros para beneficiarse de lo que uno no ha trabajado. Tema, como digo, complejo, pero que esto, pensado en un ashram, pensado en un estilo de vida simple, pues es fácilmente realizable. El noveno voto es la intrepidez o la ausencia de temor. Voto importante que es complementario a la no violencia. El no violento no es una persona timorata, sino que es una persona intrépida. En el fondo, que no tiene miedo a morir, que ha vencido la muerte. Quien muere antes de morir, no muere cuando muere, dice una sentencia medieval cristiana. cristiana de nuestra tradición. Bueno, pues esto es lo que habría detrás. Quien no teme morir, no teme ser intrépido, arriesgar la vida, adecuadamente, porque no se siente amenazado. ¿De qué va a ser amenazado si ha atravesado el temor a la muerte, a su propia muerte? La ausencia de temor. Tiene una expresión en uno de los textos de Gandhi, dice lo siguiente, él consideraba que el ideal de esto es el que se había producido entre Jesús y Buda. Jesús representaría la fuerza, él se enfrentó a los adversarios, murió en cruz, su capacidad de afrontar la muerte, y Buda, esa imagen que tenemos del Buda meditando, que asume el dolor, y dice, concretamente, dice así, ¿cuál es la mayor simbiosis que han hecho Cristo y Buda? Dice, conjuntar la fuerza y la dulzura. La fuerza de Jesús, la dulzura de Buda. Y al mismo tiempo, también la dulzura de Jesús y la fuerza de Buda. O sea, están por ambos lados. y dice todavía, cultivad el valor sereno de morir sin matar. Pero para quien no tenga este valor, deseo que cultive el arte de matar y de ser matado en lugar de huir con vergüenza del peligro. Porque el que huye comete una violencia mental. Huye porque no tiene el valor de ser matado por el que mata. Repito, repito el texto. Cultivad el valor sereno de morir sin matar. Pero para quien no tenga este valor, deseo que cultive el arte de matar y de ser matado en lugar de huir con vergüenza del peligro. Porque el que huye comete una violencia mental. Huye porque no tiene el valor de ser matado al matar. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Uno de los momentos más impactantes de la vida de Gandhi, hay muchos, pero quizás el parte más desconocida porque tenemos más la idea de la lucha contra los británicos. pero uno de los momentos más difíciles de su vida sin duda fue cuando se ha dado ya la independencia y entonces hay un terrible enfrentamiento entre hindúes y musulmanes. En todo el tema de la repartición de la India en parte los británicos han fomentado la discordia para haber evitado antes la división y que no podéis gestionar vuestras propias diferencias ¿cómo os vamos a alejar? De hecho, eso se fomentó. También la creación del Pakistán es una historia compleja. En cualquier caso se crea un enfrentamiento muy fuerte ¿sabéis? Es decir, sobre todo en el norte de la India había habido desde el siglo XIV aproximadamente o XIII-XIV la invasión musulmana ¿no? Y entonces en el norte hay casi casi un 30% de musulmanes había y en algunos lugares casi un 50% muchos son muchos ¿no? Teniendo en cuenta que la religión musulmana era una religión invasora pero hasta cierto mundo también fue una religión liberadora porque ante el sistema de castas ante el terrible sistema de castas hindú del bramanismo en la umma musulmana todos son iguales hay una sola comunidad la religión musulmana diluye el sistema de castas en ese sentido es una religión universal una religión igualitaria cosa que no es el hinduismo bueno entonces muchos de los musulmanes eran de hecho antiguos Dalits chocas por lo tanto es una religión popular hasta cierto punto bueno cuando se produce la independencia de la India la comunidad musulmana tiene miedo de que haya una indianiz una hinduiz 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 de la India y entonces a través de del que se ha llamado fundador del Pakistán ¿no? es separar la comunidad musulmana tener un estado para ellos en las zonas donde hay mayoría musulmana Pakistán significa el estado de los puros están es estado y paqui significa puros aquellos que son puros o sea que no son hindúes ahí entramos en la misma palabra el mismo nombre de Pakistán es una provocación de alguna forma ¿no? bueno Pakistán en el en el oeste y Bangladesh que también es la mayoría de bastante mayoría musulmana en el en el este que inicialmente era un solo estado con dos sedes luego Bangladesh se independició del Pakistán y bueno todo esto fue un un jaleo bueno entonces lo que sucedió es que bueno y donde donde se parte la India donde empieza Pakistán y donde acaba la India ¿no? entonces se partió de una forma muy arbitraria como las colonias como los países africanos de hecho Lenina recta sin seguir ninguna montaña ni ningún río o sea en una oficina de en este caso de Delhi ¿no? pues partieron el Pakistán y algunos de los pueblos del Punjab o sea en el el estado Punjab significa cinco ríos pan pun pen como en inglés en latín penta la penta pen chap significa cinco ríos partieron la mitad del Punjab anterior pasó al Pakistán y la otra quedó en el Punjab índio con un éxodo terrible de indios que estaban en el Pakistán entonces ya constituido como estado islámico tuvieron que emigrar hacia la parte india y musulmanes que estaban en la parte india se fueron al Pakistán pensando que ahí y en este flujo en este corriente pues hubieron verdaderas matanzas porque se exacerbó un odio latente que había desde siglos atrás y esto sucedió también en Calcuta y en Calcuta en los barrios más populares donde las comunidades musulmanas y hindúes estaban habían sido decidos hasta entonces se declararon las guerras bueno las matanzas más terribles urbanas que son las peores porque el vecino de repente se convierte en enemigo es tal tanto fue así que Gandhi fue se instaló en una comunidad en una casa musulmana porque él era hindú o sea ya el primer paso es no ir a una casa hindú sino ir a una casa musulmana lo cual ya por la parte de los hindúes esto les pareció una provocación y se declaró en huelga de hambre hasta que todas las fracciones combatientes en los barrios de Calcuta depusieran las armas y este es uno de los momentos más difíciles del gandismo de la historia de Gandhi donde él está a punto de morir llega hasta el día 21 de su huelga de hambre está desfalleciendo pero no solo esto sino que toda su gente todos los satiagragis se están repartiendo por lugares de la India donde hay las mismas matanzas entre vecinos con la dificultad de que no tienen la autoridad moral de Gandhi y les pide que se instalen como satiagragis a ser apóstoles digamos de la no violencia en los lugares donde están cometiéndose todas estas matanzas y hubieron matanzas por la parte hindú o por la parte musulmana a satiagragis que se instalaron en diferentes lugares de la India donde habían estas contiendas a Gandhi le respetaron pero su gente no estaba para garantizar y es en el último momento cuando realmente van deponiendo las armas llega Gandhi hasta el límite de morir y hay una de las escenas más impactantes también si habéis visto la película y la recordáis esto es un hecho histórico donde Gandhi no acepta terminar el ayuno hasta que todos los cabecillas de las diferentes milicias digamos o diferentes grupos armados depongan conjuntamente sus armas en su habitación y entonces van pasando todos los líderes estos los cabecillas deponiendo sus armas y uno de ellos deja el sable o lo que fuere a los pies y se desploma ante él ante su cabastro y empieza a llorar desconsoladamente dice no puedo más no puedo sufrir más esta angustia que siento porque los musulmanes mataron a mi familia y yo desde entonces no he dejado de matar a todos los que he encontrado por el camino niños y mujeres porque me lo hicieron a mí ¿qué puedo hacer para redimir para liberarme de este sufrimiento? ¿qué puedo hacer? porque muero de dolor por lo que ha sucedido y muero de dolor por lo que ha provocado ¿quién me salvará de esta locura? entonces Gandhi se lo mira hablando con dificultad porque está muy debilitado por el ayuno y dice ¿de verdad? ¿de verdad quieres sanarte? ¿de verdad quieres redimirte? pues ahora mismo sal a la calle y al primer niño que veas acógelo hazlo hijo tuyo adóptalo se lo está diciendo a un hindú es hindú quien le está llorando ante sus pies dice asegúrate de que sea musulmán este niño que no sea hindú que sea del otro lado que sea musulmán y cuídalo y fórmalo como musulmán hasta el resto de su vida así encontrarás la paz bueno hay que tener mucho valor para hacer algo así esta es la intrepidez y hay dos más y acabo porque me estoy alargando dos votos más y brevemente el décimo es el respeto por todas las religiones por todas las creencias hoy esto nos parece obvio en tiempo de gandhi pues no lo era sí que lo es para el hinduismo porque el hinduismo tiene una visión muy abierta de las religiones pero bueno es un voto un voto explícito de respeto por todas las religiones y dice algo muy bello nadie conoce realmente sus propias escrituras ni es capaz de reconocer esto lo añado yo ahora ni es capaz de reconocer las escrituras ajenas nadie conoce el verdadero sentido de sus propias escrituras ni puede reconocer el sentido de las escrituras ajenas si no ha alcanzado la perfección de la no violencia de la verdad y del dominio de sí mismo y si no ha renunciado a la adquisición y a la posesión de cualquier clase de riquezas solo si vivimos así podemos comprender nuestras escrituras y podemos ser capaces de comprender las escrituras de las demás tradicionales desde la no violencia radical y último y ya termino con esto un décimo voto es luchar por la liberación y la igualdad de los dalis de los intocables esto también le causó problemas de hecho al principio de su recorrido él creía en el sistema de castas no evidentemente no en la justificación de los descastados pero él consideraba que las castas tenían su razón de ser y que ordenaba la sociedad y a medida que fue pasando los años Dios creó cuando cuenta que el sistema de castas estaba muy degradado y en el Aysram del Gujarat a propósito casaba a gente de castas diferentes lo cual esto era una provocación directa a la ortodoxia abrahmanica porque empezaba a destruir el sistema hindú digamos de castas y expresamente casaba a gente chicos o chicas intocable con alguna de las castas esto era una aberración para la ortodoxia hindú esto sumado a la defensa que hizo del Pakistán y al apoyo explícito que pidió a Nehru y al primer gobierno de independencia de la India que fueran generosos en dotar de medios económicos y otras facilidades cantidades de dinero importantes al Pakistán a la nueva nación pero que era nación hermana su generosidad respecto de los musulmanes del nuevo país que se habían creado esto es lo que provocó que lo mataran a Gandhi o sea Gandhi es matado por hindúes no por musulmanes y porque no podían soportar la distorsión que creaban sus bodas mixtas como el apoyo que había dado al Pakistán cuando desde el brabanismo desde el hinduismo consideraban que la partición de la India había sido un fracaso y había sido una jugada de Jiná que es el fundador del Pakistán etcétera bueno o sea que el último voto bueno todos los votos pero el último voto le costó la vida bueno es ahí donde entregó su vida y Jacob terminó como él dijo que deseaba morir que es con el nombre de Dios en sus labios se le oyó murmurar Oram Jairam Jairam el era de la corriente Vishnabita que son los que invocan el nombre de Rama porque Rama dentro del hinduismo representa la dimensión ética Shiva es más la dimensión yogica eremítica y Rama representa el príncipe comprometido con el país entonces él pertenecía a esta tradición y murió con el nombre de Rama en sus labios Om Rama Yairama Jairam